Las joyas han sido tema de grandes historias. Hoy en Arcos Light conoceremos la de Daniel Espinosa, el diseñador de joyas más vanguardista de Latinoamérica. A las mujeres nos gustan las joyas con diseño atrevido, innovador y arriesgado. Daniel Espinosa logra en sus diseños transformar el paradigma de que la joyería se diseña con piedras preciosas o semipreciosas. Para él la creación de joyas puede surgir a partir de cualquier material que pueda ser combinado con la plata. Vamos a conocer sus diseños. Se dice que un artista rompe esquemas. Daniel Espinosa lo logra a través de la esencia de la plata. Cada una de sus colecciones están encaminadas a trazar un profundo concepto de evolución en el diseño. Para nosotros los accesorios son básicos. Tienen la capacidad de cambiar 100% tu outfit. No me podrás negar que el vestido más informal se puede convertir en el más formal gracias a estas obras de arte de Daniel Espinosa, como la que yo traigo de la colección Mexican Geometric. La creatividad combinada con el buen gusto no tiene límites. Sus creaciones y colores provienen de materiales tan diversos que a primera vista no tienen nada que ver con el diseño de las joyas. Solo un artista como él puede transformar el vidrio reciclado de pantallas de televisión o de los porchos de uso industrial en verdaderas joyas. La plata, material característico de la marca, así como el baño de oro amarillo de 22 quilates, acompañado de piedras semi preciosas, como el topacio, la matiza, los cuarzos en diversas tonalidades, ojo de gato, espineles y cristales austriacos. Son los encargados de dar vida a esta colección inspirada en grandes artistas, como lo fueron Picasso, Dalí, Fragonard, Klimt, Miró, Gaudí, Seurat, por mencionar algunos. Estilos como el puntillismo, el barroco, el conceptualismo, realismo, surrealismo y el impresionismo son de enorme influencia para cada diseño de la colección, que cobra vida gracias a los 400 artesanos de nuestros talleres de Taxco Guerrero. Te invito a descubrir este mundo lleno de estilo, por supuesto, aquí, en Arcos Bosques. Yo soy Paulina García Robles y en medio de este extravagante mundo te doy las gracias por tu compañía. Nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Gracias!